Si es que tú quieres ponerte a vacilar Encuentra amiguitos para poder gozar Matando las penas así lo lograrás Y con muchas ganas ya vamos a cantar Hay que reír, sí, 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 sí No hay que llorar, no, 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 no Gozar la vida, sí, 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 sí Pero sin problemas, no, 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 no Ok, vamos a bailar Vamos a bailar chicos Todos juntos a ver Muchas aventuras tendrás que vivir Con tus amiguitos saberlas compartir Y si vas a... ¡Hola Aníbal! Estamos aquí celebrando tu cumpleaños desde un hermoso lugar Te deseo mucho, mucho, muchas bendiciones Este es el saludo cordial de tu amigo Cocoita desde Bellavista ¿Qué tal? Vamos a bailar, ¿ya? Poder gozar Poder gozar Matando las penas así lo lograrás Y con muchas ganas ya vamos a cantar Hay que reír, sí, 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 sí No hay que llorar, no, 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 no Gozar la vida, sí, 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 sí Pero sin problemas, no, 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 no Ok, vamos a bailar Ok, vamos a bailar Vamos a bailar chicos Y si vas al cole Alguien crees siempre estar Pero en las clases saberte comportar Portarte bien Sí, 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 sí No te portes mal No, 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 no Al buen amigo Sí, 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 sí A un mal amigo No, 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 no ¡Eso! ¡Esto está bien! ¡Ahora te vas a cantar así! ¡Aaah! 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 ¡Aaah!